tus comentarios para cerrar esta mesa de diálogo Sí, mira, yo creo que primero diría que desde mi punto de vista hay que reconocer que Fernández Noroña siempre a quien siempre se le ha considerado como un diputado de carácter áspero la gente, sabes hay alguna gente a quien Fernández Noroña le da repeluz, pero ¿sabes por qué? porque Fernández Noroña siempre te suelta la neta del planeta es un personaje que yo siempre he dicho que siempre lo vas a ver venir de frente si te quiere apuñalar lo vas a ver venir hacia ti con el cuchillo y te lo entierra en la barriga pero era el único legislador el único diputado que le dijo sus verdades en momentos en que era muy peligroso muy peligroso decirle sus verdades a Genaro García Luna y la última reflexión sobre Genaro García Luna hoy contaba el Conejo Póveda que en ese reencuentro que tuvo con Jesús el Rey Zambada y ya limaron las perezas y le dijo Conejito por favor ya no me odies ya no me odies Conejito es más Conejito te voy a regalar un CD que porque ya se convirtió en artista Jesús el Rey Zambada ya se redimió ahora es artista ya canta y todo en el penal entonces yo creo que si Genaro García Luna es condenado a lo mejor sigue el mismo camino que Jesús el Rey Zambada y pues se dedica a cantar porque ahora que estaba yo viendo este video fantástico que pusieron en el que dice García Luna es mentira, es mentira me acordé de esta vieja canción de los Quijano que dice todo es mentira la única verdad es que todo es mentira de todo aquello que veas nada de ello creas así es que con esa táctica de todo es mentira la única verdad es que todo es mentira esa es la estrategia que está empleando Genaro García Luna vamos a ver vamos a ver si convence a los miembros del jurado de que todo es mentira pues estaremos al pendiente por lo pronto te dejo mi querido Jaime para que te prepares para el programa en tu canal de YouTube no apto para cínicos hay que invitar a la gente a tus trincheras maestro un placer como siempre compartir espacio con el maestro Paco al que admiro soy su fan sí, soy su fan del maestro Paco Cruz un abrazo para ti les pido que se sumen a nuestro canal hermano de no apto para cínicos empezamos a transmitir en una hora aproximadamente seguiremos hablando de este tema y de otras cosillas más chismorreos cosas así suscríbanse busquen no apto para cínicos denle a la campanita para que les avise YouTube también les pido que me sigan a través de mis redes sociales a través de arroba Jaime Jorno y también a través de la sección de la jornada sin fronteras del periódico la jornada un abrazo a los dos queridos amigos gracias Jaime maestro Paco Cruz cerremos también invitando a la gente a tus trincheras y que bueno lo digo con mucho cariño y con mucho respeto Paco que te veo en diferentes espacios que te están invitando para el análisis por ser autor de García Luna el señor de la muerte este libro que es referencia pero eso habla primero que a nosotros nos emociona que que te tomen en cuenta pero eso habla también de lo poderoso del trabajo de investigación y a mí me me llena de mucho orgullo Paco Vicente muchas gracias de veras la gente es muy generosa conmigo empezando por la casa por Sin Censura Jaime les mando un te mando un abrazo también Vicente ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y yo les mando un abrazo y nos comunicamos mañana gracias por todo gracias el maestro Paco Cruz el maestro Jaime Hernández buenas tardes gracias y déjenme saludar